Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días, toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube, aquí estamos a esta hora de la mañana ahí están ya, ahí están esos toros bonitos que ya se vendieron, miren, ahí podemos ver esto ya se cansó, ya se vino aquí a echar, miren esta yuntita que están haciendo ahí bien bonita ahí están, ese torito sardo que estamos ahí ahí está ese torito sardo que estamos ahí mostrándoles a ustedes ¿cuánto para el sardito? ese sardito 1100 ¿1100? 1100 ok, ok este no, que este está vendido ¿ese está vendido? bueno, bueno alguien me preguntó por eso, sardito va que estuvo el martes pasado ¿sí, sí? sí ¿y no lo puso? lo vi de y este me preguntaron y como no supe de quién era hombre estuve preguntando esto podemos dar en unos, en mil pesos puede dar si le da el cliente, negociar yo eso lo podemos dar en 13 y medio, miren 13 y medio, la yuntita ya está en manos de yugo ok 13 y medio, bueno 13.50 13.50 bueno, está bueno, entonces voy a hablarle yo al chavo ahorita para poderle ok así estamos, miren mi gente, ahí está, verdad ya encontramos, miren ahí está esta yunta ya está ya está amansada de yugo, verdad ahí está, 13.50 es el precio que están pidiendo por ella esta que estamos en este momento aquí llevándoles a ustedes como siempre, verdad buscando lo mejor esta va a ser otra yunta también ahí que ya está disponible así es de que por eso estamos aquí para para poderles llevar a ustedes siempre es lo mejor de lo que es la ganadería salvadoreña ahí están todos esos toros de verdad que estamos aquí nosotros mostrándoles, llevándoles como siempre lo mejor de lo que es la ganadería salvadoreña miren aquí está esa yunta ya pronto la vamos a estar viendo aquí en yugada así es de que ahí estamos para poderles para poderles mostrar y llevar a ustedes lo mejor lo mejor en ganado aquí andamos nosotros para poderles miren esto es lo que llegó hoy día aquí a lo que son las instalaciones del Tianga aquí en el tránsito cómo estamos primazo todo bien ahí estamos miren aquí su reportero favorito de su canal El Salvador mejorando vidas aquí estamos para poderles brindar a ustedes siempre toda la información ganadera aquí estamos con el ganado siempre llevándoles a ustedes lo bonito miren aquí está esta yunta esta yunta de sardo que estamos en este momento aquí mostrándoles como siempre ahí están ahí están todas esas yuntas esto es lo que llegó hoy día aquí a lo que son las instalaciones del Tianga aquí en el tránsito San Miguel así aquí está la yunta de los toros indio de las yuntas pequeñas aquí estamos miren aquí están aparte todas ellas ahí están todas esas yuntas ahí están entre los 16 14, 15 o 18 pesos es lo que andan ellos así es de que así mi gente les dejamos este video verdad para llevarles a ustedes siempre siempre lo mejor de lo que es la ganadería salvador gracias gracias a todas esas personas que nos siguen a través de la plataforma así vamos a editar nosotros llevándoles a ustedes lo mejor lo bonito esto es lo que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del Tianga ahí están los toros toros de raza miren mi gente toros de raza aquí en el Tianga en esta bonita plaza aquí en el tránsito San Miguel así estamos nosotros para poderles brindar y llevar como siempre lo mejor ahí están esas yuntas toda la yunta de los novillos indios novillos pequeños no encontramos a una persona adecuada para preguntarle por los precios ahí está Santo Domingo dice el camarada allí en el letrero que carga atrás verdad esas son las yuntas que trajo hoy día este como se llama William verdad así es de que aquí estamos nosotros llevándoles lo mejor así que cualquier cualquier pregunta que ustedes tengan pueden llamar al número de teléfono 63082557 63082557 y vamos a estar dándoles toda la información necesaria bendiciones bendiciones para todos que Dios nos bendiga